Buenas tardes y bienvenidos a esta edición virtual de Los Lunes al Círculo, en este caso de nuestra iniciativa El Círculo en Casa, la iniciativa del Círculo de Bellas Artes que pretende llevar contenidos virtuales a todos los hogares en este momento de confinamiento. Hoy nos acompaña como personaje, persona, personaje invitado a estos Lunes al Círculo, el profesor Iván de los Ríos, que enseña filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Le hemos invitado, no solo porque es seguramente uno de los mayores y mejores pensadores, no solo en España, sino, me atrevo a decir, como Garibaldi en los dos mundos, porque durante mucho tiempo realizó labores de docencia en Chile, por lo tanto tiene también muchísimo prestigio en Latinoamérica, sino sobre todo porque es uno de los mayores expertos mundiales en el concepto de azar. En efecto, Iván de los Ríos ha publicado multitud de artículos, multitud de reflexiones sobre este concepto, y concretamente dos libros que tengo aquí, Azar, el sacro desorden de nuestras vidas, y Grecia o el azar, divinidad, suerte y destino, en la literatura griega antigua. Y ante el momento que estamos atravesando, este momento de encierro, de pandemia, de rebrote, de algún modo, de una naturaleza que no podemos controlar, nos parecía muy interesante reflexionar sobre el concepto de azar. Y además, hacerlo en relación con una de las exposiciones que tenemos actualmente en el Círculo de Bellas Artes, que se puede visitar por ahora virtualmente, esperemos que pronto, de manera nuevamente presencial, que es la exposición Fotografías de gente del siglo XX, de August Sander. Como digo, se puede visitar hasta el 17 de mayo. Y en esta magnífica exposición, que recoge parte del increíble proyecto de una vida del fotógrafo alemán, Sander nos presenta lo que ha sido denominado como una sociología fotografiada. Es decir, el intento de captar de manera sistemática, de manera comprensiva, a través de una suma bien organizada de retratos individuales, el retrato de toda una generación, o incluso de una generación de generaciones, como la definió Golomán. Pues bien, si hemos traído hoy a Iván de los Ríos, y le agradecemos muchísimo su presencia aquí hoy, aunque sea virtual, es para que nos dé hoy una sociología fotografiada, un atlas filosófico de la pandemia, es decir, no tanto una imagen a través de un objetivo, de unos fotogramas de lo que pueda ser esta sociedad, sino una visión, como digo, un atlas, a través de herramientas conceptuales de cómo está reaccionando nuestra sociedad ante este desafío sin precedentes para muchos de nosotros, como es el COVID-19, cómo es esta pandemia. Por lo tanto, gracias, Iván, por estar aquí. Gracias porque una amistad estelar de carácter nichano nos une desde hace mucho tiempo, y hablar con él siempre es un placer. Y sin querer enrollarme más, quería preguntarte dos preguntas, para darte un poco el pie a que nos hables de qué sentido tiene el concepto de azar en este marco. En primer lugar, ¿qué retrato harías de la respuesta de nuestras sociedades ante este increíble desafío? Y en segundo lugar, ¿por qué crees que estamos tan poco preparados, filosóficamente, psicológicamente, para enfrentarnos a este rebrote de lo inesperado, del dolor, del sufrimiento y de la muerte, en definitiva, de la epidemia? Hola, buenos días, Valerio. Muchísimas gracias por tu mensaje, por tus palabras, tu entrevista. Muchas gracias al Círculo de Bellas Artes también, por sacarme de este enclaustramiento en el que estamos todos, en el que estamos todas. Así que lo primero que quería hacer, además de darte las gracias a ti, que eres mi amigo estelar y al Círculo por la invitación, es mandar un abrazo, mandaros un abrazo a todos, a vosotros en particular, a vosotras, a vuestras familias, y esperar que todos los oyentes que están ahora mismo mirando esto, bueno, pues que estéis lo mejor posible, vuestros familiares, vuestros amigos y vosotros mismos, y que si lo estáis, que estas jornadas de confinamiento las llevéis, si no filosóficamente, al menos razonablemente bien, ¿no? Me gustan mucho las palabras que me lanzas, y te lo agradezco, muy generosas, ¿no? Y me gustaría quedarme con dos ideas que has planteado allí, ¿no? La primera es que hablar de un experto en el azar, digamos, de una persona experta en el azar, puede resultar un poquito engañoso, porque uno nunca termina de domar o de domesticar, digamos, todo aquello que no depende de nosotros mismos, y lo que a mí me interesa de la palabra azar es precisamente eso, no se trata tanto de una ausencia de fundamento o de causación, sino de todas aquellas cosas que nos pasan, que nos ocurren, que no podemos explicar recurriendo a nuestra voluntad ni a nuestros deseos, y que sin embargo inciden cotidianamente en el decurso de nuestras vidas de manera significativa, es decir, ayudan a construir una vida que valga la pena de ser vivida sin saber muy bien por qué, y entonces hablamos de buena suerte o de fortuna, ¿verdad? O bien frustran un proyecto vital, y entonces hablamos de desgracia o de mala fortuna. Lo que nos está pasando, desde luego, cabe en una palabra, el azar no es más que una palabra, una nomenclatura, nomenclatura es cuántas palabras, decía Cortázar en Rayuela, ¿no? Cuántas palabras, cuántas nomenclaturas para un mismo desconcierto, si te acuerdas, y el azar, desde luego, es una palabra que usamos para un desconcierto, ni más ni menos que eso, y esa palabra, de alguna manera, yo creo que sí que puede hablar o alumbrar un poco, orientarnos un poco en la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Y la experiencia que estamos teniendo, desde mi punto de vista, repito, es la experiencia del azar en el sentido no estadístico, en el sentido no lúdico del juego, ¿no? En el sentido no matemático, sino en el sentido puramente antropológico y sociológico. La experiencia de la frágilidad radical de un animal racional y moral que es una extraña combinación, como decía nuestro querido Mark Ward, entre lo que decidimos hacer y lo que sin más nos pasa, ¿no? Y a veces nos pasan cosas que no podemos comprender plenamente, que no podemos predecir ni calcular, que no entendemos, y que, sin embargo, acontecen de manera disruptiva en nuestra cotidianidad, generando espacios de significación práctica que a menudo son devastadores y que dan mucho miedo, ¿no? Así que, lo primero, decir eso, gracias por tus palabras generosas, experto en el azar, supongo que no se puede ser, porque uno nunca termina de domesticar, digo, lo que no depende de uno mismo y, sin embargo, le constituye, y quizá, como mucho, uno se puede convertir en un especialista en las diferentes modalidades teóricas con las que el ser humano ha tratado de comprender, digamos, eso que va más allá de sus capacidades de control y de previsión, ¿no? Y me ha gustado también mucho la idea que has manejado del Atlas, ¿no? Un Atlas filosófico de la pandemia, dices, ¿no? Un Atlas como un conjunto de mapas. Al fin y al cabo, quizá, la historia entera de la humanidad, dice Borges al comienzo de la esfera de Pascal, acuérdate, no sea más que la historia de unas cuantas metáforas. Siempre me ha gustado mucho esa frase porque juega con la idea de que la historia entera de la humanidad, por tanto, la historia de la cultura, la historia de la filosofía, por supuesto, de la religión, de la ciencia, de las artes, ¿no? No es más que la historia de una serie de juegos cartográficos, también, ¿no? De figuras, de retóricas o de estrategias de finta que funcionan como mecanismos de inteligibilidad que permiten al más desorientado de los animales, que somos tú y yo, por lo menos, ¿no? Alcanzar cierto grado de orientación en el pensamiento y en la acción, quizá en momentos como estos, en los cuales se desvela la radical contingencia y la extrema fragilidad del ser humano, esos mapas son más necesarios que nunca, ¿no? Así que me gusta la idea de que la filosofía, de alguna manera, puede servir como un atlas, atlas filosófico de la pandemia, dices, ¿no? Y revisando por ahí, cuando me tirabas la pregunta hace unos días, ¿no? Charlando cuando todavía nos podíamos mirar y abrazar y tocar, veía que lo del atlas, además de ser un conjunto de mapas geográficamente relevantes, también es una vértebra, al parecer, ¿no? Es la vértebra cervical que sostiene el cráneo, ¿no? Y el cráneo, sabemos todos, que tradicionalmente, figurativamente, también es una manera de hablar de las capacidades racionales de previsión, de control, de dominio técnico del ser humano, ¿no? Así que el atlas también nos está sosteniendo. Y ahí me acordaba, desde luego, del mito griego de atlas, que dicen algunos que podría tener que ver etimológicamente con la idea de soportar, ¿verdad? Con la idea de portar o de soportar del verbo tlao ahí, pero esto no está muy claro, ¿no? Pero la idea es muy bonita y a mí me recordaba a tu querido Rilke cuando dice que sobrevivir no se trata de sobrevivir, ¿no? Sobrevivir no sobrevive nadie. Hasta los supervivientes terminan sucumbiendo. Lo que se trata es de sobreponerse, dice, ¿no? Se trata de soportar y de sobreponerse. Me parece muy bonita la idea que tiras de que la filosofía puede servir como un mapa en mitad del océano, como diría Julio Verne, y como luego plagiaría Pérez en sus especies de espacios, ¿no? Un mapa, quizá, en mitad del océano, que también nos puede ayudar a soportar, no en el sentido cristiano, sino a sobreponernos a una situación, repito, que si bien no comprendemos plenamente, que si bien no hemos podido predecir, que si bien no conocemos y desafía nuestras posibilidades epistémicas y nuestras posibilidades humanas, digamos, sin embargo, se ha instalado significativamente en el decurso de nuestras vidas y no podemos ya ignorarlo, ¿no? En ese sentido, bueno, me parece que la palabra azar puede servir cartográficamente para pensar un par de cosas, ¿no? Y volviendo un poco a tu pregunta, que en realidad son dos preguntas, ¿no? Me dices, ¿qué retrato filosófico, que no fotográfico, pensando en Sander, qué retrato filosófico podríamos hacer de nuestras sociedades ante este enorme desafío, ¿no? La pregunta me gusta mucho, es una pregunta muy interesante y por eso me la tiras, sin duda, ¿no? Porque yo creo que un retrato filosófico de una determinada sociedad, en un momento coyuntural, en un momento cualquiera, en un instante epocal significativo como este, un retrato filosófico de la sociedad también es un retrato de la propia filosofía, es decir, del sentido o el sinsentido de la filosofía, de la pertinencia o de la impertinencia de la filosofía en un determinado momento, de cuáles son sus capacidades, sus límites, ¿no? ¿Qué puede hacer la filosofía? ¿Qué puede decir la filosofía o cómo opera en un momento en el cual estamos teniendo, por seguir con nuestra jerga y nuestros mapas, una experiencia radical del azar, entendida, repito, como experiencia radical de la fragilidad humana que ya siempre está expuesta y sometida a aquello que supera su capacidad de control y de entendimiento y sin embargo construye significativamente o destruye significativamente la subjetividad y la comunidad, ¿no? A mí me parece que en estos días, o al menos me lo cuento yo a mí mismo así, no sé cómo lo verás tú, ¿no? ¿Cómo lo veréis todos vosotros que estáis ahí al otro lado de la alcoba, no? Me parece que en estos días las preguntas de la filosofía resuenan, resuenan de otra manera, tienen otro peso, pero resuenan con una particular pertinencia. Yo creo que cuando uno mira a la medusa, aunque sea a través del escudo, ¿verdad?, las preguntas básicas, difíciles de la filosofía, se presentan con un peso nuevo, ¿no? Y esas preguntas son tan antiguas como la República de Platón, como el Ión de Platón, y me parece que están instaladas entre nosotros ahora, aquí en casa, ¿no? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir humanamente? ¿Cómo vivir ahora? Desde la experiencia radical del azar, dices tú, de la fragilidad extrema, desde la experiencia radical de la contingencia sin Dios, de la que habla Santiago Alba, también un artículo muy reciente, ¿no? Desde la experiencia radical de lo que Blumenberg llamaba el absolutismo de la realidad, ¿no? Desde esa experiencia, la pregunta, ¿cómo vivir? Que es la pregunta, acuérdate, que le tira Sócrates a Glaucón en la República, ¿no? O que aparece sugerida en la Apología de Sócrates, ¿no? Una vida sin examen no merece la pena de ser vivida, se dice allí, ¿os acordáis, no? Quizá esa pregunta o ese desafío ahora sea un poquito más urgente, ¿no? Una vida sin examen, que no merece la pena de ser vivida. ¿Qué significa una vida que valga la pena de ser vivida en el horizonte de la radical contingencia que nos asola, verdad? Y cómo vivir en la experiencia de esa radical contingencia de uno mismo y del común, de los mortales. Nunca mejor dicho esta expresión, ¿verdad? Y cómo construir en común, si no va a ser imposible, cómo construir en común una vida que valga la pena de ser vivida si ya siempre estamos al antojo de la tuige griega, ¿no? Del azar, decías tú. Donde por azar, insisto, no tenemos que entender ni más ni menos que todo aquello que no depende de nosotros mismos y sin embargo acontece significativamente, ¿no? Y sobre todo una pregunta antiquísima de la filosofía que a mí me... Ya lo sabes, lo hemos discutido muchas veces de buenas maneras, claro. Una pregunta antiquísima también, ¿no? Que yo creo que hoy resuena con especial impertinencia, ¿no? ¿Qué significa ser un esclavo? ¿Qué significa ser un esclavo hoy, ayer, hoy y siempre y sobre todo más allá de la condición jurídica, de la esclavitud, de la seridumbre, de la duleia griega, o de la servitutem de tus queridos romanos? ¿Qué significa en ser democrática en un supuesto mundo donde la circulación libre, ¿no? Nos permitía creernos amos y señores de todas las cosas. ¿Qué significa hoy ser un esclavo, no? Y la filosofía, ¿qué puede hacer al respecto si es que puede hacer algo como un arte curativo? Bueno, tradicionalmente, sabéis que la filosofía se ha entendido como una suerte de estrategia que permite abandonar el estado de servidumbre, ¿no? Y tradicionalmente, los seres humanos somos siervos, dicen, de nuestras opiniones, de nuestras convicciones, somos siervos de nuestras inercias interpretativas, ¿no? De esos vehículos ideológicos a través de los cuales construimos nuestra propia vida sin saber ni comprender muy bien los mecanismos de donación de sentido que están operando en su fondo, ¿verdad? Y por eso llevamos una vida de esclavos, de muebles, una vida puerca, dirá también Platón en la República, ¿verdad? Somos esclavos de nuestras opiniones, ahora estamos teniendo claramente la experiencia de que somos esclavos de nuestros cuerpos, de las posibilidades del cuerpo, ¿no? Otra frase de camiseta que se ha dicho un poco estos días es la de Espinosa, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. El cuerpo puede maravillas como tu querida divina comedia, o puede también albergar una potencia devastadora como la del coronavirus, ¿no? Somos esclavos de nuestros cuerpos, eso está claro, pero también somos esclavos de otra cosa, ¿no? Que me gustaría tirarte aquí a ver qué te parece y es que somos esclavos de lo que Paul Valéry llamaba las fuerzas ficticias, ¿no? A Ricardo Piglia, que a mí me gusta mucho, ya lo sabes, le encantaba una frase de Valéry al comienzo de su prefacio a las... creo que es una especie de introducción o de prólogo a las cartas persas de Montesquieu donde dice Valéry que no se puede gobernar a las masas, no se puede gobernar a los hombres, no se puede domesticar a la muchedumbre únicamente mediante la violencia física, mediante la potencia de las fuerzas coercitivas, dice, son necesarias además fuerzas ficticias, ¿no? Necesitamos además relatos. La filosofía hoy, ¿qué puede hacer? ¿Cómo opera? Yo creo que más que nunca la filosofía hoy tiene que servir desde luego de Atlas, pero también como un ejercicio de desengaño, de desilusión y de desenmascaramiento. Y lo que ayuda a desenmascarar, a mi juicio, esta experiencia radical del azar como experiencia pandémica de la exposición constante a aquello que no depende de nosotros mismos, de la evidencia constante de nuestra extrema fragilidad dentro de la historia natural de la vida, en última instancia, lo que evidencia son también las fuerzas ficticias que constituyen el mundo en el que vivimos, la sociedad, por ejemplo, española, europea, en la que vivimos, ¿no? Y yo creo que dos fuerzas ficticias fundamentales se han evidenciado estos días como absolutamente insuficientes, ¿no? Como pretenciosas, como necesarias de una revisión. Es cierto que esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo, desde luego, desde casi desde el prometeo encadenado de Esquilo hasta los avisos y las alertas del ecocidio universal que nos asola, ¿verdad? Pero se dice tanto que nadie lo escucha. A mí me recordaba, me acordaba también del mito de Casandra que es uno de los más bonitos y de los más terribles. ¿Os acordáis de Casandra, sacerdotisa de Apolo, que negocia con Apolo el don de la profecía, ser capaz de leer el futuro a cambio de favores sexuales? Ella le dice que sí, Apolo le concede la capacidad de la providencia y posteriormente al parecer Casandra se niega a entregarle sus favores sexuales y Apolo la castiga. La castiga, como siempre, como buena divinidad griega de una manera muy cruel y muy sofisticada. La castiga no quitándole el don de la adivinación, sino haciendo que, si bien es cierto que siempre podrá leer el futuro, nadie nunca la escuchará, nadie nunca la creerá. A Casandra es la pesada que no deja de decir lo que va a acontecer necesariamente y nadie la presta atención, como a la Oconte. La Oconte y ella, en la Eneida lo tenéis, son los únicos que dicen ese caballo está lleno de griegos insensatos. ¿Qué hacéis? Tim, me lo dan a don aferentes, como te gusta a ti el latín que echamos de menos estos días. Cuidado con los griegos porque hacen regalos. Ese caballo está lleno de griegos, nadie lo escucha. Lo mismo pasa con las fuerzas ficticias que nos configuran como sujetos del primer mundo. Se nos lleva diciendo mucho tiempo y nadie lo escucha. Y eso que se nos lleva diciendo mucho tiempo es que los dos relatos configurantes de nuestras sociedades se muestran como insuficientes y potencialmente peligrosos. El primero es el dogma, el axioma, el presupuesto no demostrado, digamos, del crecimiento ilimitado como ritmo propio de lo humano, de lo vivo en general y de lo humano en particular. El crecimiento ilimitado que parece dar pablo y legitimar la estrategia capitalista de acumulación delirante de la mercancía, como si fuéramos animales llamados a crecer sin límites y a superar, a destruir todos los límites que nos pone el orden de lo humano. Está claro, después de esta experiencia pandémica, de la fragilidad extrema del cuerpo vivo, inteligente, agente, racional, moral, está claro que quizás esa fuerza ficticia que hay que recuperar es la fuerza de la limitación, somos animales limitados y quizás debamos darnos a nosotros mismos también estrategias de autolimitación porque tendemos a la desmesura y caemos en el autoengaño y por tanto la incapacidad para gestionar lo imprevisible que es precisamente lo que nos está pasando. Esa sería la primera fuerza ficticia que la filosofía hoy tiene que ayudar a replantear. Y la segunda fuerza ficticia es, ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo, también lo que Jean-Marie Schaeffer llama la tesis de la excepción humana, esa idea de que el ser humano es un animal excepcional que no puede ser identificado ni reconducido en última instancia a la naturaleza, a la corporalidad propia de lo orgánico que nos identifica con los supuestos animales inferiores, que no se puede instalar en el horizonte de la historia natural de la vida sino que es una especie de reducto de fortín de ciudadela interior en el interior de la cual hay algo así como una potencia anímica imperecedera una semilla de inmortalidad dice Platón en el cedro que nos distancia del orden de lo natural y que por tanto nos llama a gobernar lo imperial sobre él. Seríamos animales excepcionales llamados a gobernar mediante su razón su capacidad de cálculo y de previsión su potencia numérica el horizonte del otro de sí. Yo creo que esas dos fuerzas ficticias se nos lleva diciendo siglos que son fuerzas ficticias que nos hacen caer una y otra vez en el desastre pero no hemos escuchado como los troyanos a Casandra no hemos escuchado y la pandemia para volver a la idea inicial del atlas filosófico de la pandemia la pandemia nos hace escuchar las preguntas filosóficas de siempre de otra manera sin duda pero también nos hace escuchar las fuerzas ficticias que nos constituyen de otra manera nos las evidencia y quizá nos está invitando y ahí yo veo un horizonte de optimismo si quieres a abandonarlas a abandonar esas fuerzas ficticias y a buscar otras otras ficciones regulativas otros mapas que de alguna manera estén a la altura de la fragilidad constitutiva que se ha desvelado en esta en esta experiencia común ¿de qué? de la extremada fragilidad que constituye un animal finito limitado la otra gran quizás y con esto termino mi respuesta a tu primera pregunta la otra gran experiencia que estamos teniendo estos días es la de la igualdad radical con un valor que quizá haya que recuperar todos somos iguales desde el punto de vista de las cenizas decía tu querido Sócrates perdón mi querido Sócrates me he equivocado tu querido Seneca omnes aequat kinis las cenizas nos igualan a todos hoy aquí desde dentro desde nuestras alcobas supongo que estaremos de acuerdo en que hay algo que nos iguala radicalmente a todos y es la la fragilidad extrema ante la potencia del desastre y quizá eso debería debería conducirnos a nuevas formas filosóficas de pensamiento terminaba esa respuesta para incidir en la otra parte de la pregunta que me hacías ¿por qué estamos tan poco preparados para enfrentarnos a esta irrupción de la incertidumbre el dolor y la muerte? bueno me acordaba también de Boesio con tu pregunta de la consolación de la filosofía y la frasecita de Blumenberg ¿cómo se va a poder consolar al animal desconsolado por excelencia? ¿cómo consolar a un animal que tiene que tiene que morir y que sabe que tiene que morir? estamos muy poco preparados para la irrupción de la incertidumbre del dolor y de la muerte porque llevamos muchos siglos preparándonos precisamente para ignorar la incertidumbre el dolor y la muerte como momento constitutivo de la vida humana Simón Bale tiene un libro precioso que se llama Ilíada el poema de la fuerza y allí lo dice la Ilíada Homero lo que nos ha enseñado es que en el centro de toda historia humana singular individual y colectiva está la fuerza no la armonía ni el número ni la belleza ni la semilla de inmortalidad ni la promesa de una vida mejor ni la permanencia absolutamente interminable en el orden de lo auténticamente real no en el centro de toda historia humana está la fuerza que somete a los hombres la fuerza que puede desbaratar en cualquier momento a los hombres hablamos de voluntad de Zeus hablamos de Moira de destino de providencia de azar hablemos de lo que queramos hablemos de pandemia hablemos de de enfermedad de peste da igual nomenclaturas todas para un mismo desconcierto en el centro de toda historia humana la fuerza y la posibilidad de que esa fuerza desbarate los proyectos humanos eso es lo que se nos ha olvidado históricamente y por eso estamos tan incapacitados para gestionar o negociar con el dolor con la muerte y con la incertidumbre porque parece que hemos hecho un esfuerzo de siglos en ignorar en fintar en sepultar primero la condición estructuralmente frágil e igualitaria del común de los mortales vuelvo a repasar esta frase que me parece que hoy tiene más peso que nunca somos el común de los mortales más allá de nuestras fronteras ¿verdad? y hemos insistido tanto en una construcción de retirada de huida con respecto a la fragilidad que nos constituye que cuando acontece que cuando el destino nos está dando caza es lo que dice en el león de Eurípides ¿qué me está pasando? ¿por qué nos pasa esto? ¿por qué a mí? dice el personaje allí ¿por qué a mí? ¿qué destino me está dando caza? cuando nos da caza el destino que lleva al rostro de la incertidumbre del dolor de la muerte de la enfermedad entonces estamos incapacitados para gestionarlo yo creo que estamos poco entrenados en el difícil arte de la contingencia y que quizá esta experiencia terrible debería abrir las puertas para nuevas formas de configuración de fuerzas ficticias en común que nos ayuden a vivir a la altura de nuestras posibilidades y que abran nuevos espacios de comunidad y de relacionalidad desde la toma de conciencia de las implicaciones de la fortuna bueno muchas gracias Iván habéis visto que probablemente no sé si es un experto en el azar él lo niega seguramente sí que es un experto en cartografía en anatomía en muchísimas otras cosas y gracias también por recordarnos este asunto de las dos fuerzas débiles como os he dicho siguiendo a Paul Valery y indudablemente luego hablaremos un poco de eso si nos da tiempo hay muchas enseñanzas muchas reflexiones sobre nuestra estructura social y los relatos que hemos generado acerca de nuestra sociedad que esta pandemia ha puesto en crisis me alegra mucho que hayas citado en tu primera intervención el artículo de Santiago Alba esta tribuna abierta en el diario Punta Es que se titulaba de tan solo unos días esto nos está pasando realmente porque en ella Santiago Alba interpreta esta sensación de irrealidad que está acompañando la pandemia con una reflexión interesante él dice que la estamos viviendo como tan irreal porque realmente es lo primero auténticamente real que nos está pasando en mucho tiempo ¿cómo define realidad Santiago Alba en este artículo? pues como la independencia del mundo es decir bueno los que sabemos un poquito de Hegel sabemos que es ese rebrotar de la naturaleza al final de los tres silogismos en la enciclopedia de las ciencias filosóficas es algo así como un resto natural indomeñable por el concepto por la previsión por la técnica por la planificación y lo que es muy interesante aparte de esta definición de la realidad como la independencia del mundo y por lo tanto que estamos ahora ante un choque brutal de realidad es que Santiago Alba dice que probablemente este encuentro súbito con la realidad sea una oportunidad para nuestra sociedad voy a citar un breve pasaje de su artículo dice Santiago Alba que reconozcamos que reconozcamos el mundo como real no es también una oportunidad debería serlo como algunos llevamos años pidiendo el mundo se ha parado un ocio trágico reemplaza a una producción suicida el cuidado imperativo se impone al sentimentalismo nihilista la propia crisis económica en ciernes de una envergadura sin precedentes concede al mundo la posibilidad de intervenir en nuestros debates sobre recursos distribución y protección ambiental la realidad tiene momentáneamente la palabra fin de cita ¿qué opinas de esta visión de Santiago Alba? ¿realmente esta irrupción de lo indisponible de lo ingobernable es una oportunidad para nuestra sociedad? ¿o quizás está pecando aquí en cierta medida de lo que podríamos llamar un cierto optimismo leibniziano que intenta ver un propósito una ideología algo bueno en esta irrupción azarosa de sin sentido que es esta pandemia que nos está asolando ¿qué opinas de esto? Sí el artículo de Santiago Alba es excelente por lo que te decía un poco antes también porque uno comienza a ver cómo proliferan una serie de discursos de respuestas de tentativas de inteligibilidad de todo esto de la mano de otras personas de otros pensadores escritoras escritores y en el artículo de Santiago Alba yo lo que veo es bueno nomenclaturas para un desconcierto como decíamos antes con Cortázar que se parecen mucho a lo que te decía de Hans Plumemberg del absolutismo de la realidad Santiago habla de que si esto nos está pasando realmente me preguntas tú también nos está pasando esto realmente y qué es eso de la realidad y Santiago Alba dice ahí que la realidad es la independencia del mundo que reconozcamos el mundo como real la independencia del mundo uno la podría llamar el absolutismo de la realidad uno la podría llamar casi con Epicuro y con los lucrecianos de pro la indiferencia también de la realidad y lo que aparece muy claramente en el artículo es que el ensueño digamos el engaño la fantasmagoría en la que habitamos todos de la mano os decía antes os decía antes de primero la fuerza ficticia del crecimiento ilimitado como nervio fundamental de nuestra manera contemporánea de configurarnos como sujetos y como comunidades y luego la tesis de la excepcionalidad humana como si fuéramos animales verdaderamente privilegiados irreductibles al orden de lo natural llamados a gobernar sobre todo aquello que no es razón matemática y calculadora ¿verdad? lo que se impone aquí lo que irrumpe de una manera disruptiva es la indiferencia del mundo la indiferencia del mundo la potencia absoluta de Dios dirían tus queridos nominalistas tardíos con Guillermo de Ockham como si fuéramos títeres al antojo de fuerzas caprichosas que no gobernamos ¿a qué da lugar esa experiencia de la fragilidad extrema? ¿a qué da lugar la experiencia de que en el fondo de toda historia humana lo que hay es la fuerza Simone Weil ¿a qué da lugar la convicción a la que debería conducirnos una experiencia pandémica como esta? de que en el origen de todas las cosas no está el logos de que en el origen mismo en el principio no era el verbo ni la palabra ni la armonía ni el programa ni el plan como quiere Juan en el Evangelio sino que quizá lo que hay en el origen es el caos dice Esíodo en el origen de todas las cosas y quizá porque en el origen de todas las cosas lo que hay es la ausencia de sentido quizá por eso una experiencia como esta sea también una oportunidad tú me preguntas si me parece que la irrupción de lo indisponible o de lo ingobernable es una oportunidad para nuestra sociedad o si acaso no cabe un optimismo leibniziano ante esta catástrofe bueno yo creo que cabe mucho optimismo pero que no debería ser leibniziano si optimismo leibniziano yo sé que a ti te encanta este alemán con peluca que a mí también me gusta mucho la verdad pero he aprendido a valorar los sistemas metafísicos de los idealistas alemanes dice Borges y de Leibniz los he aprendido a valorar por su calidad estética es maravilloso el juguete de Leibniz pero es un juguete peligroso si optimismo leibniziano significa que todo dolor que toda injusticia que toda debacle que todo desastre por ejemplo natural no reconducible a la responsabilidad humana en última instancia está previsto en la economía del cosmos como un mal instrumental y por tanto como un mal necesario para conseguir un bien mayor entonces yo creo que deberíamos apartarnos de formas de optimismo leibniziano pero también deberíamos apartarnos creo yo de formas de fatalismo de pesimismo gemebundo llorón como diría Nietzsche de Schopenhauer y de sí mismo en su juventud hay que apartarse de un pesimismo que conduzca a la inacción y lo que quizás se abre aquí y ahí estoy de acuerdo con Santiago Alba y contigo creo es que se abre una oportunidad eso no quiere decir que vayamos a aprovecharla pero sí que desde luego se abre una oportunidad para repito estar a la altura de pensar la experiencia de la fragilidad extrema que nos constituye en términos filosóficos si quieres y en términos sociológicos y políticos para también intentar estar a la altura de las consecuencias antropológicas sociales políticas que tiene para nosotros haber estado sujetos a las fuerzas ficticias del crecimiento ilimitado por un lado y la tesis de la excepción humana que revientan desde dentro que implosionan ante una pandemia como esta porque quizás buena parte de la incapacidad que tenemos ahora para gestionar lo imprevisible tenga que ver con la manera en que hemos organizado la vida en común como si fuéramos animales inmortales como si fuéramos animales excepcionales como si dentro de esa excepción que es lo humano hubiera además capas más excepcionales que otras es decir lo que nos pasa el destino que nos está dando caza denuncia también modalidades de organización de la vida en común que se ven incapaces de gestionar eso que ya siempre nos constituye la fuerza el azar la pandemia llamadlo como queráis por eso quizás esta experiencia es una oportunidad como dices muy bien para para configurarnos o construirnos si fuera posible de otra manera esa es otra de las grandes preguntas antiguas de la filosofía que hoy resuenan de modo casi soportable en nuestros oídos modernos ¿se puede vivir de otra manera? ¿y si se puede cómo? bueno ¿se puede vivir a la altura del azar de lo imprevisible? ¿se puede vivir al menos si no en la esperanza estúpida ingenua de que se puede controlar lo ingobernable si en una modalidad de construcción que no ignore que estamos constituidos por fuerzas ingobernables que no podemos comprender ni predecir plenamente que sin embargo incide significativamente en nuestras vidas ¿no? ¿se puede vivir de otra manera desde la experiencia trágica de lo común que estamos teniendo estos días desde la experiencia trágica de la igualdad que nos constituye como animales precarios como animales débiles que sin embargo son capaces de urbanizar la tierra ¿se puede urbanizar la tierra sin destruirla sin destruirnos a nosotros mismos? son preguntas que resuenan otra vez entonces respondiendo a tu pregunta de una manera más clara yo creo que sí sí que estamos en un momento crítico en el sentido hipocrático del término un momento delicado fundamental en el que el cuerpo del enfermo como diría un médico griego antiguo está a punto de morirse o de salvarse entonces hay que tomar una decisión y esa decisión espero que nos conduzca a formas de a nuevas modalidades de construcción de la comunidad que estén a la altura del recuerdo del recuerdo de lo que nos está pasando porque otra pregunta inquietante que yo me hago y que te hago a ti y que nos hago a todos ¿verdad? es esa ¿cuánto tiempo vamos a tardar en olvidar todo esto? eso sería lo más triste creo que Santiago Alba también lo dice en su artículo y lo he leído en más lugares esto puede conducir a dos cosas completamente excluyentes entre sí o bien a un capitalismo desaforado además etnocéntrico y esencialista donde queramos salvaguardar la salud de nuestra comunidad blindándola contra toda comunidad externa y ajena o puede conducir a quizá a nuevas formas de comunidad de solidaridad a nuevas formas de entender la igualdad que en última instancia nos atraviesa hay un texto creo que antes te lo comentaba de Boesio que tengo por aquí estos días de la consolación de la filosofía no nos consuela decíamos antes pero establece en el libro segundo una distinción entre la buena fortuna y la mala fortuna y dice que la buena fortuna es peligrosa es decir que la buena suerte si bien también es imprevisible inesperada y nos construye de modo inédito es engañosa porque nos hace creer en las fuerzas ficticias de la inmortalidad y de la invulnerabilidad la mala suerte es más sincera es decir la desgracia es más sincera la primera engaña la buena suerte y la segunda instruye dice aquella la buena seduce con sus falsas riquezas seduce el alma de los que disfrutan de ella de los afortunados esta en cambio esta a mala suerte la pandemia el azar en su momento destructivo digamos libera a los hombres por el reconocimiento de lo frágil que es la felicidad la fragilidad del bien que diría Martha nos va yo creo que sí que es una oportunidad para repensar nuestras posibilidades y para repensar un poco la manera en que solemos reírnos de aquello en lo que consistimos cuando nos sentimos a salvo de eso en lo que consistimos como un espectador en una sala de cine como un lector una lectora en su poltrona de lectura leemos historias terribles sobre la condición humana la peste de Atenas de Camerón de Bocaccio se está diciendo mucho estos días Némesis de Philip Roth me gusta a mí leer sobre la polio se habla también de por supuesto de la peste de Camus etc la peste es tan antigua como los textos de Tucídides y solemos mirar esas historias leerlas como si no tuvieran nada que ver con nosotros mismos hasta el punto de que nos reímos desde el puerto firme de la ciencia no hay nada más dulce que observar un naufragio desde tierra firme dice Lucrecio al comienzo del libro Segundo de Renunatura como bien sabes no porque uno se alegre de las desgracias ajenas de Schanfjöre sino porque uno se alegra de estar a salvo es decir nos hemos quedado a salvo de esto y nos reímos de estas historias tan exageradas y apocalípticas y ahí yo me acuerdo de una frasecita de Horacio en las sátiras que dice bueno de que te ríes insensato de que te ríes chaval quit ríes de que te ríes mutato nómine cambiando el nombre dete faula narratur esta historia está hablando de ti entonces yo creo que esa frase de las sátiras pero usted de que se ríe si esta historia habla de usted esta historia eres tú este personaje de esta tragedia eres tú entonces espero que esto sea una oportunidad para tomarse en serio ese verbo ese verso satírico de Horacio verdad y para estar a la altura primero de no olvidar lo que nos está pasando y segundo de recoger la experiencia de la fragilidad como una experiencia de nuevas formas de comunidad y como una experiencia de la detención de la ralentización de estos ritmos locos del capitalismo avanzado que nos han hecho incapaces para percibir la propia temporalidad como eso es lo que nos la estamos jugando entonces yo creo que este quedarse en casa este parar este parón no puede olvidarse y es una oportunidad no para justificar nuestros males desde el punto de vista de la perspectiva laibniziana cándida como diría Voltaire del optimismo laibniziano pero sí para 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 recordar a Castoriadis está lo hecho y está lo por hacer y ahora hay muchas cosas por hacer después de esta experiencia extrema de la mala fortuna que nos recuerda repito que estamos todos en pie de igualdad y que desde ahí deberíamos construir nuestras formas futuras bueno Iván han salido muchos nombres en este tiempo que llevas hablando desde Homero y Horacio ahora en esta última intervención hasta Blumenberg y Castoriadis la verdad es que pues no hay casi no has dejado títere con cabeza como se suele decir y te quería hacer una pregunta quizás un poco personal ya he dicho durante la presentación que llevas toda la vida estudiando académicamente y con muchísimo rigor con muchísima calidad el concepto de fracaso perdón bueno también el de fracaso últimamente pero sobre todo el de azar y por cierto con mucho éxito también el de fracaso lo has estudiado con mucho éxito como decía has estudiado el concepto de azar con muchísima solvencia académica quería preguntarte si esto te ha ayudado de alguna manera especial a afrontar estos difíciles momentos si ese conocimiento teórico te ha guiado en esta emergencia práctica esto creo que es una respuesta que los filósofos debemos de algún modo a la sociedad y si es así te quería preguntar a qué lectura estás recurriendo en estos días para de algún modo soportar esta difícil situación bueno esa pregunta es una pregunta un poquito arriesgada ¿no? ¿cómo te ayuda personalmente una determinada actividad intelectual? es una pregunta arriesgada y eso está bien que sea arriesgada bello es el riesgo que decía nuestro amigo Platón ¿verdad? es una pregunta arriesgada porque nos lleva casi sin querer con esas palabras actividad intelectual que ayuda personalmente en una emergencia práctica al vicio de confundir a veces la filosofía con la autoayuda pero a la vez es un bello riesgo porque nos invita a preguntar de nuevo qué significa filosóficamente hablando ayudar ¿no? qué significa socorrer Epicuro el que socorre el que va a tu lado y te ayuda bueno yo creo que lo primero que te ayuda la filosofía en términos de lecturas es insisto a no confundir las emergencias prácticas que tienen que ver con la experiencia personal biográfica y colectiva de la fragilidad de la existencia a no mercantilizarlas es decir a no convertir esas experiencias en problemas que pueden ser fácilmente resueltos mediante el consumo más o menos organizado más o menos rítmico más o menos programado de una serie de píldoras de cápsulas o de recetas para el buen vivir que la pregunta fundamental de la filosofía sea la pregunta por la vida buena en términos estrictamente humanos donde lo humano como acabamos de ver en esta pandemia ya no tiene que ver con el prometeísmo de la excepcionalidad del animal racional ni con el exceso del crecimiento ilimitado en el capitalismo postindustrial sino que tiene que ver con la igualdad de todos ante la muerte ante el azar ante la enfermedad ante la corporalidad de esa enfermedad la filosofía digo lo que puede hacer en ese sentido es primero no confundirse con el recetario así que esta oportunidad en la que debemos acudir a la filosofía sin duda para reformular como decía antes las preguntas de siempre nos tiene que recordar que la filosofía no es un ejercicio o no es una respuesta a una receta fácil cuyo consumo nos garantice la felicidad el bienestar el amor ligotear dejar de fumar adelgazar no la filosofía es un ejercicio es un ejercicio constante en Tobío te leyo dice Aristóteles si es posible en una vida entera tú fíjate es un ejercicio difícil duro constante ¿por qué? duro ¿por qué difícil? porque requiere de la revisión de la depuración y de la deconstrucción a menudo de aquellos vehículos interpretativos mediante los cuales hemos descifrado el mundo y es duro porque a veces uno descubre que los fundamentos de sus propias convicciones no se sostienen esta experiencia esta emergencia práctica como dices en tu pregunta primero debería servir para el desengaño y para el desmantelamiento de las fuerzas ficticias decíamos antes que construyen nuestra manera de leer y de interpretar el mundo y ahora hay que estar a la altura hay que atreverse como decía Nicanor Parra a ver quién es el valiente ahora de reinterpretar de instalar nuevos horizontes de sentido en ese sentido es un ejercicio difícil cotidiano de entrenamiento de entrenamiento dialógico en común por lo menos tenemos que ser dos Valerio tú y yo que ahora somos tantos ahora mismo somos tantos oyentes en casa y hablando entre nosotros por lo menos dos construyendo en esa dirección ¿qué lecturas sobre el azar me dices para soportar esta situación? bueno yo insisto si soportar significa eso si soportar significa saber que nadie sobrevive como decía Rilke si soportar significa saber que estamos ya siempre al antojo de fuerzas ingobernables que no pudiendo ser previstas ni controladas ni completamente comprendidas sin embargo inciden significativamente en nuestra existencia si soportar significa tomar conciencia lúcida de eso entonces uno puede leer casi con sentido del humor la historia de las diferentes tentativas de autosuficiencia del ser humano es decir la historia de esos intentos del ser humano por ponerse a salvo de lo que no depende de sí mismo de la fortuna del azar del destino de la naturaleza y de los dioses la carta de Neseo de Picuro me sigue pareciendo un documento fundacional en ese sentido porque es una invitación a la salud lo cual no es poco hoy en día así comienza la carta salud meneceo mi cura meneceo salud es una invitación a la práctica de la filosofía una práctica que no tiene que ver solo con los títulos universitarios y la especialización ni con eso que llamamos siempre en clase te acuerdas el malabarismo conceptual encerrado en las aulas y especializado en jergas incomprensibles para divulgos sobre asuntos al parecer que nada tiene que ver con nuestras vidas es una invitación a la filosofía desde una práctica casi gimnástica y cotidiana de la depuración de las propias convicciones en el deseo de que no caigamos ni en la esperanza desmedida crecimiento ilimitado excepcionalidad humana ni en el miedo ni en el miedo a todo aquello que no depende de nosotros mismos es una invitación también al coraje filosófico por así decir en ese sentido todo lo que sea tradición de socráticos mal llamados menores me parece que en estas épocas sigue siendo muy interesante es mal tiempo para la lírica como cualquier tiempo como decía Javier Crae este también es un mal momento para la lírica pero quizá sería un momento casi desafiante para leer líricos griegos arcaicos arquíloco de paros por ejemplo para recordarnos con fuerza con el coraje de la verdad nuestra condición finita y frágil es un buen momento yo creo también para leer a mí me gusta por lo menos o me da mucha fuerza literatura de terror para leer a Poe y ese esfuerzo constante por narrar lo inenarrable eso yo creo que sigue siendo muy vigente y que tiene mucho que ver con la enfermedad es un buen momento para leer tragedia griega porque la tragedia griega como dice Bernard Williams en vergüenza y necesidad la tragedia griega es la ficción cruda por excelencia y es una ficción que no nos consuela que no obedece a la lógica del bálsamo sino que nos confronta con aquello en lo que consistimos tanto los bárbaros como nosotros viene a decir Williams los griegos representaban en su escena trágica no solo las barbaridades de las que son capaces los bárbaros sino también las barbaridades de las que son capaces los griegos y por tanto la necesidad de elaborar estrategias de autolimitación una de las cuales quizá es el teatro la ficción la construcción de relatos y de fuerzas ficticias y en ese sentido quizá sea un buen momento para leer los escritos sobre teatro de Brecht para proponer para proponer una distanciación de la identificación psicológica extremadamente afectiva con los personajes y para pensar también lo que miramos para pensar fríamente lo que miramos y bueno también quizá es un buen momento para leer filosóficamente hablando a los autores insignificantes de la tradición filosófica continental europea contemporánea como Odo Marquard que ha escrito una apología de la contingencia y que hace una llamada constante a la conciencia lúcida de la propia finitud que sin embargo no está reñida con el sentido del humor que es una forma de fuerza es una forma de coraje y si de sentido del humor se trata y ya me callo te lo prometo si de sentido del humor se trata y que volverá a leer a Luciano a Luciano de Samosata que se ríe de los filósofos que se ríe de los políticos que se ríe de los escritores que se ríe de sí mismo y que entiende que la risa es el reconocimiento de que en un mundo globalizado no existe no hay lugar donde escapar y que por tanto lo que tenemos que hacer es mediante quizá la risotada y la carcajada dorada poner en jaque repito las fuerzas solemnes serias grises que configuran y constituyen y vehiculan nuestras vidas y que nadie nunca se atreve a poner en duda o a poner en solfa no sé que me recomienda esto a mí también esa es una buena pregunta bueno como diría un policía en el caso de un interrogatorio aquí las preguntas las hago yo pero como somos amigos pues con muchísimo gusto además te contesto pues fíjate yo en estos días estoy estoy leyendo o la recomendación que haría sería justamente de leer autores sumamente pesimistas creo que en una época en la que es fácil que una especie de pesimismo a veces trivial o superficial o meramente melancólico se dueñe de nosotros creo que es el momento de leer a los grandes pesimistas paradójicamente ¿no? por ejemplo a Leopardi pues me he estado releyendo Luz y Baldone muchas de las Fabolite Morali muchísimas de las poesías cuando uno lee pues el diálogo de la naturaleza con un islandés o yo que sé o la Ginestra ¿no? o páginas increíbles de los Zibaldone comprende las razones profundas de un pesimismo metafísico y total ¿no? y creo que a veces es mejor enfrentarse para soportar la situación yo sí que utilizaría la palabra soportar para soportar la situación es mejor hacerlo desde un pesimismo inteligente y bien construido que abre de todos modos una cierta puerta a la esperanza como es el último Leopardi con la Ginestra que recurrir a vano optimismo a un mero superficial buenismo ¿no? entonces bueno quizás lo que recomendaría es eso ¿no? acudir a Leopardi y bueno y luego pues he caído y me he vuelto a leer Di Promessis Posi porque esa descripción extraordinaria de la gran peste de Milán ¿no? y de sus consecuencias políticas sociales económicas psicológicas pues es algo que yo al menos personalmente tenía la necesidad de hacer ¿no? de acudir a Manzoni para revivir para rememorar esos momentos tremendos además bueno ahora siendo Milán también una de las zonas más afectadas por esta nueva pandemia pero volviendo un poco a la cuestión ¿no? y no a la pregunta que me hacías tú la mayor área de especialización en la que te has movido es como se ha podido ver ¿no? por las también las referencias que has hecho en tu última intervención desde los socráticos menores Luciano he estado apuntando aquí a Quíloco ¿no? muchísimas referencias a la tragedia griega es evidente que Grecia ha sido tu gran área de especialización y es el quizás el pensamiento que mejor conoces y quería preguntarte a este respecto ¿por qué crees que podría ser particularmente interesante o útil volver a Grecia para afrontar filosóficamente los tiempos de la pandemia los tiempos que vivimos? ¿por qué habría esa necesidad de volver a ese origen de esa filosofía? ¿qué crees que pueden aportar estos pensadores o estos autores griegos a un público como el nuestro que se está moviendo con categorías con términos tan distintos como el de virus el de curva de contagio inmunización ¿no? ¿realmente Grecia nos sigue diciendo algo? ¿qué por remedar a Heidegger ¿qué nos dice hoy la expresión el COVID-19 y los griegos? bueno tan lejanos dices no sé yo si estoy de acuerdo me acuerdo de la peli de Wim Benders ¿te acuerdas de la peli tan lejos tan cerca? es una pregunta que como sabes a mí me obsesiona un poco que aparece claramente en el filólogo de los bigotones en Nietzsche en su momento juvenil que aparece en Castoriadis también que es mi calvo favorito y que viene a decir lo siguiente ¿qué podemos hacer con el pasado además de conservarlo como una pieza museística ¿no? de embalsamarlo ¿qué relación dice Castoriadis tal cual además de pasiva podemos establecer con el pasado ¿no? yo creo que en tiempos como estos primero hay que recordar que la historia de la humanidad apenas tiene cuatro mil años ¿no? como dicen por ahí ¿no? tiene muchos más pero que desde el punto de vista de la historia del universo somos muy jóvenes ¿no? y en ese sentido quizás haya que tener en cuenta que de una manera un tanto curiosa como dice Tucídides los seres humanos las ciudades se afiebran periódicamente ¿no? los seres humanos una y otra vez se conducen a sí mismos al desastre a la catástrofe en su incapacidad para gestionar en su deseo de poder constante su ambición su ansia de honores que les conduce al desastre una y otra vez ¿no? en ese sentido decíamos al principio el optimismo y el pesimismo ¿no? yo creo que hay que ser pesimistas antropológicos como Platón le diría esto a Tucídides ¿no? bueno yo soy tan pesimista antropológicamente hablando como tú el ser humano constantemente se conduce a sí mismo a su propio desastre somos animales descenditivos dice Manganielli ¿no? es decir que tienden al precipicio constantemente pero podríamos ser optimistas en términos pedagógicos quizá podamos tomar conciencia tomar nota pensar lo que nos acontece lo que nos pasa lo que ahora mismo nos atraviesa de un modo que nos permita nuevas formas de educación de nosotros mismos ¿no? y en ese sentido el pasado siempre viene a tocar a la puerta pero no como un origen prístino sagrado un lugar de la verdad que se muestra y se retrae como querría nuestro amigo Heidegger ¿verdad? yo creo que el pasado no debe ser recobrado como el lugar de la verdad como el tesoro de lo olvidado sino simplemente como el germen de nuestras peores posibilidades y de nuestras mejores y de nuestras mejores posibilidades ¿no? dices ¿qué enseñanzas podemos extraer de la pandemia en una sociedad tan lejana a nosotros y tan ajena con los conceptos como virus inmunización curva de contagios bien es verdad que esos dos últimos conceptos son ajenos ¿no? el de virus inmunización contagio el miasma griego yo creo que no tiene nada de trasnochado ¿no? todo lo contrario si quizás una de las lecturas que no hemos recomendado y que habría que recomendar es el Edipo Rey de Sófocles ¿verdad? que es como dice Ricardo Pibia una forma de salvando las distancias quizás la primera novela de detectives ¿no? donde un individuo está buscando desesperadamente la verdad y la verdad es un criminal que ha cometido un crimen contra el rey Layo y el crimen es la razón por la cual la peste asola una ciudad Edipo comienza a buscar la verdad y lo que encuentra es su propia responsabilidad detrás de ese crimen ¿no? buscando la verdad para disolver la peste que asola la ciudad de Tebas Edipo se encuentra a sí mismo y se arranca a los ojos porque la verdad le parece completamente insoportable esa noción del contagio es muy antigua como te decía esa noción del virus es antiquísima y en ese sentido la fábula sigue hablando de nosotros no me parece que sea tan antigua repito y lo que dice creo que es muy interesante para recordar eso ¿qué relación podemos establecer con el pasado además de pasiva? ¿por qué en momentos difíciles hay que volver al origen? bueno yo creo que en momentos difíciles hay que pensar con claridad con lucidez y esa lucidez está ya en la ficción cruda de la tragedia griega y sobre todo está en la historia clara tan clara como la pena de el constante olvido del ser humano con respecto a su propia condición y a sus propios límites yo no sé si la historia es una magistra vitae como dicen los queridos latinos y es una maestra de vida pero sí que podemos aprender conjugándolo todo de una manera constelar no sé si existe la palabra en constelaciones como las de Sander podemos pensar en hermanadas la tragedia de Edipo Rey o la novela de Philip Roth Nemesis como te decía antes se trata de pensar el problema del virus no como un objeto teórico que se convertirá en un momento erudito de la tradición cuando pensemos a todo lo pasado todo lo que nos está pasando el COVID y los griegos me dicen COVIDicamente habita el hombre podría decir el bueno de Heidegger no creo que se trate tanto de regresar al origen griego de todos estos problemas sino de recuperar y de volver a escuchar esas alertas que la tradición nos manda y que registran los textos de la tradición y quizá el mayor riesgo la mayor alerta que ya podemos encontrar en las tragedias griegas arcaicas y que llegan hasta las novelas norteamericanas por ejemplo la de Philip Roth de Nemesis que os recomiendo vivamente quizá el peligro de este virus y esta enfermedad desde luego es un peligro orgánico pero también es un peligro psicológico sociológico y antropológico y es el peligro del odio del racismo de la segregación es el peligro de volver a caer en fuerzas ficticias como las de la ciudad enferma la ciudad como un cuerpo que se afiebra la ciudad afiebrada que en su fiebre caliente necesita médicos que extirpen esa enfermedad no faltarán médicos que vengan a extirpar la enfermedad se habla por ahí ya con flequillo y todo se habla de un virus chino por ejemplo entonces yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta y el pasado nos repite desde Tucídides la tragedia arcaica Edipo Rey hasta la narrativa contemporánea es el modo en que el miedo y el sufrimiento absurdo suelen ir ligados a la búsqueda desesperada de un culpable al que linchar y eso genera nuevas formas de etnocentrismo desde luego de esencialismo de racismo y de violencia no hay realidad dice Nietzsche en algún lugar no me acuerdo si es en más allá del bien y del malo lo que los seres humanos no soportan no es el dolor ni la enfermedad lo que se nos hace verdaderamente insoportable es el carácter absurdo del dolor y del sufrimiento y eso nos conduce inevitablemente ¡boom! a encontrar un responsable a localizar a localizar un culpable y a expulsarlo de la comunidad o a lincharlo y después tirar su cadáver a las puertas de la ciudad de eso va la novela de Philip Roth así que sí es una ciudad una sociedad muy alejada en el tiempo pero bueno insisto tan lejos tan cerca bueno muchísimas gracias Iván por tu lucidez por mostrarnos estas constelaciones efectivamente en diálogo con Sander con Benjamin con tantos otros consteladores si también me puedo inventar un poco el término gracias también por recordarnos el mayor peligro que puede existir en estos momentos que indudablemente es el peligro del odio el peligro de la exclusión de la xenofobia del cierre identitario y creo que ahí sí que existe una responsabilidad intelectual me atrevo a decir casi moral para evitarlo y estoy seguro de que bueno esta conversación ha sido maravillosa ha sido increíble escucharte estoy seguro de que el azar te hará volver al círculo de bellas artes esperemos que de manera presencial muy pronto bueno muchísimas gracias a ti querido amigo Valerio muchísimas gracias al círculo de nuevo y gracias a todos los que estáis ahora mismo en casa escuchando estas estas cosas y bueno y debo decir para terminar que a mí al menos me ha parecido que tu discurso tus palabras han tenido mucha más fuerza mucho más presencia a pesar de la distancia que tantos discursos superficiales cercanos banales que a veces se hacen desde la presencia desde la inmediatez desde la rapidez que nos impone muchas veces este mundo o al menos el mundo que conocíamos antes de la pandemia así que bueno pues te agradezco muchísimo tu participación aquí en los dunes al círculo y estoy seguro de que nos volveremos a ver muy pronto gracias también a todo el público que ha seguido esta edición virtual de los dunes al círculo desde sus casas y bueno aquí seguimos en el círculo de bellas artes trabajando por la cultura el pensamiento las artes como siempre lo hemos hecho y como seguiremos haciendo a pesar de esos momentos excepcionales gracias a todos